Los dados ya fueron lanzados Un guerrero busca extinguir a toda una raza Ni la madre tierra podrá calmar la ira De aquella vida que se rige por la venganza Envidia, odio, furia y sed de sangre No es un héroe, es solo un aventurero que no descansa La compasión no forma parte de su lenguaje Se ha convertido en una de las bestias que tanto caza El peligro se oculta justo bajo nuestros ojos Aquellos seres inmuebles que solo dejan destecos No son ogros ni dragones, envidian lo que no tienen Su avaricia y su codicia es a lo que muchos temen Los consideran débiles y nadie pierde su tiempo Asesinando a aquellos monstruos que se propagan cual fuego Son subestimados en las creceres en débiles Y ese mismo es el motivo por el que ante ellos se pierden No son inteligentes más tampoco son idiotas Aprendiendo esos errores lentamente evolucionan Son una amenaza que muchos dan por sentado Y por eso este guerrero es quien de ellos se hace cargo De más grande al más pequeño los mata sin compasión Con su espada actualmente es el emisario del fin Que más sus madrigueras no les otorga otra opción Que morir en las manos del gran cazador de goblins Los dados ya fueron lanzados Si un guerrero busca extinguir a toda una raza Ni la madre tierra podrá calmar la ira De aquella vida que se rige por la venganza Envidia, odio, furia y ser de sangre No es un héroe, solo un aventurero que no descansa La compasión lo forma a partir de su lenguaje Se ha convertido en una de las bestias que tanto caza Los aldeanos temen por sus hogares y familiares Estos seres despiadados atacan como una hija A vecinar a lo que alcanzan Destruyen lo que no quieren Y para reproducirse ratan y violan mujeres Son crueles, peligrosos, son toda una enfermedad Un virus en nuestro mundo que alguien debe liquidar Masacrando sus nidos, matando hasta a los niños Evitando que maduren y en pleno asilo prendido No se necesita una buena razón Acabar con su existencia desde un mundo mejor Las leyendas nos narran que vienen desde la luna Codiciando cada cosa que hay arriba sería nula Se amariciando de otros y el egoísmo te acompaña Tu cuerpo tomará forma de una de esas alimañas Que te engañan, luego atacan cobardes y escurridizos Crecen en gran ritmo y se espacen con cucaracha Los frutas te compran son la bienvenida No se necesitan de los nuevos Y no se necesitan de los nuevos Que no descansa de los otros Entonces una informa, parte del miedo Se ha convertido en una de las bestias que tanto cazan El conteo de las muertes algún día terminara Cada cada ver expresa correctamente su frialdad Un escudo inquebrantable, una armadura desgastada Un ojo que arraiga muerte y una espada ensangrentada Los dados ya fueron lanzados, un guerrero busca extinguir a toda una raza Ni la madre tierra podrá calmar la ira de aquella vida que se rige por la venganza Envidia, odio, furia y ser de sangre no es un héroe, solo un aventurero que no descansa La compasión no forma a partir de su lenguaje, si eres un goblin debes temerle a Goblin Slayer La compasión no forma a partir de su lenguaje Bajo la descripción y no sé, hay algo de Goblins, yo solo mato Goblins Si no hay nada de Goblins pues esta JL esperamos en el siguiente video de rap